Bueno doctor, me cuento. Estoy haciendo una deliciosa gallina. Bien boyacense. Con juzguito. Aquí ya se está cocinando la papa. Acá la yuca porque a mi marido le gusta la yuca. Acompañada, como dice usted, de un buen vino. Listo doctor. Aquí está. La gallina con la papita, el ají boyacense, un jugo de mora para la niña. Nosotros seguimos tomando vinito. En los 16 años que vi en Bogotá, nunca encontré una gallina como estas. Ni de donde doña segunda. Saludos a la doctora.